¡Woo! ¡Miren ese es su... Sonic Excalibur, no es Sonic Excalibur, es este... Es este Dark Spine ¡Ahora! ¡Corre! ¡Woo! ¡Woo! ¡No manches! Ok, pues hay mucho de qué hablar de Dark Spine Sonic En este vídeo vamos a estar hablando sobre qué tan bueno es Dark Spine Sonic Si realmente vale la pena pagar los rings rojos por este personaje Si realmente vale la pena conseguirlo Vamos a estarlo comparando, gente Y hablar sobre las modificaciones que le deberían de hacer al personaje Porque Sega Heartlight ha creado un canal en su Discord exclusivo para Dark Spine Sonic Para que la gente dé todas sus opiniones y den sugerencias para balancear el personaje, gente Porque han habido cientos y cientos de quejas del personaje Y de eso es de lo que vamos a estar hablando más adelante, gente Vamos a estar probando las super transformaciones de Sonic Y también los mejores personajes del juego para compararlos con Dark Spine Sonic, gente Ya saben, eso lo vamos a dejar para el final Y luego vamos a discutir sobre todos los balances que le deberían de estar haciendo a este personaje Ok, pero primero ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo lo que les acabo de decir Una comparación de Dark Spine Sonic Y vamos a estar hablando de sus balances Ahora sí, vamos a continuar, gente, con el vídeo Vamos a empezar con Dark Spine Sonic Obviamente vamos a jugar unas dos partidas, yo creo Después vamos a utilizar a Super Sonic Moderno Luego a Super Sonic de la película A Infinite, a Warhawk y a Tails, gente Que son los mejores personajes que hay en el juego Creo que son el top de los mejores personajes que hay Obviamente hay muchos más Pero estos son los más utilizados en los rangos altos de Elite Que de hecho acabamos de llegar a la Elite Así que van a estar difíciles las carreras, gente Bueno, vamos a ponernos ya a Dark Spine Sonic Y vamos a darle el modo widescreen Muy bien De hecho, miren Estamos jugando contra un Super Sonic Bueno, gente Ok Ok, listo Bueno ¡Au! Aquí, gente, la estrategia para poder ganar con Dark Spine Sonic Es quedarse por ahí de segundo lugar Este, no pasa nada Simplemente utilizamos el boost Y ya, gente Ya hicimos nuestras impresiones Miren, ya las alcanzamos El boost está muy bueno Eso sí, gente Muy, muy bueno Ya hice mis primeras impresiones en el video anterior Pero esta vez vamos a estar los comparando Vamos a estar comparando el personaje Con los mejores que hay Como les dije hace rato Eh... Pero bueno Ok Aquí tenemos un problema Ya no tenemos el problema Jeje Ya no tenemos el problema Porque ya tenemos el boost Pero, gente Yo les recomendaría No usar las habilidades ¡Ojo! Se están matando Ahora sí Hay que usarlo ¡Uh! Eso estuvo bueno, eh No nos dio mucha ventaja ¡De todas formas! ¡Uh! No nos dio tanta ventaja Como que ¡Oh! Miren, nos alcanzó ¿Cómo es posible que nos alcanzó El Sonic Excalibur tan pronto? ¿Será que se estaba... ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, gente Esto es parte de... Eh... Las quejas Ahorita vamos a hablar De todas estas quejas Vamos a jugar otra partida Con Dark Spine Sonic Y bueno Es que, gente Dark Spine Sonic Es muy bueno En los niveles De trofeos bajos Pero ya en los niveles En los trofeos altos Como en la élite Dark Spine Sonic No sirve de mucho Pero bueno Vamos a darle otra carrera Y luego Vamos a compararlos ¿Ok? Vamos a jugar otra Esta carrera Con Dark Spine Sonic A ver si nos va un poquito mejor Miren, como pueden ver Ya estamos jugando con gente Alrededor de 5.000 trofeos Entonces esto ya se vuelve Un mayor reto, gente Hace rato Bueno, ayer Estábamos jugando con gente De menor nivel Porque estábamos en 4.500 Por ahí más o menos Pero ahora Somos 5.000 5.000 5.000 Y llegué a 5.000 Con Dark Spine Sonic Pero también Jugando otros personajes Ok, vamos a ver Aquí sí voy a usar esto Porque no me quita Tanta velocidad Si lo hago Valió la pena Pero me estrellé Todavía no calculo Muy bien La velocidad Uy Cuidadito, eh Y es que ¿Saben qué? Tampoco ayuda Ese fuego Al frente, gente Ese efecto de fuego Venga ¿No le dimos? Oh, estuvo cerca Ahí casi le dábamos Hay que tener mucho cuidado Con Charmy Ok, buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Vamos, vamos Vamos, vamos Segundo lugar Estuvo bien Pero si se fijan Batallamos un poquito Para ganar Con Dark Spine Sonic No es tan fácil ganar Realmente, gente No está roto Y al final Les voy a explicar Por qué Pero si necesita Un balance No está roto Pero si necesita Un balance Al final Vamos a hablar Por qué De todos esos detalles Primero Vamos a utilizar A Super Sonic Normal Esperemos que nos vaya Bien en esta carrera Gente Tengo mucho Que no utilizo Super Sonic Normal Y luego Al Super Sonic De la película Luego a Warhawk Y a Tails Y después Vamos a discutir Sobre quiénes Quiénes son los mejores Ok Es que Es que Super Sonic Es un personaje Muy difícil De utilizar Gente Es súper difícil De utilizar Y más En este tipo De escenarios Y luego tenemos A Zaz Por si fuera poco ¿Qué tal? ¿Qué? No puedo calcular Bien eso Wow Ok, muy bien Tenemos que estar Al frente de Zaz Miren ese Sonic Excalibur No es Sonic Excalibur Es este Es este Darkspine Ahora Corre No manches Quedé en segundo Quedé en segundo Gente No me la puedo creer No me la puedo creer Quedé en segundo Gente Quedé en segundo Por muy poquito Ok Gente Hasta ahora Creo que Darkspine Sonic Es mil veces superior Que Super Sonic Que cualquier versión De Super Sonic Simplemente por Por el hecho De tener un boost Pero Bueno Obviamente La transformación De Super Sonic Es mejor Cuando Cuando la tienes ¿No? Solo que Cuidado con esa bomba Que no sé cuánto cubre No Miren Aquí ya se está poniendo Complicado Porque mugres jugadores De élite Que estamos Enfrentando Ahí está Ok Tengo que concentrarme Que le estoy Inventando jugadores De élite Wow Es que necesito Anillos No hay anillos En este mapa Ok Ya tengo A los Super Sonic Pero Hay que Hasta que tengamos Hasta que Lleguemos casi a la meta Es cuando lo tenemos Que utilizar Y ahora Corre No los voy a alcanzar Corre Segundo Me tardé demasiado En activarlo Gente Me tardé Demasiado En activarlo Pero bueno Vamos a jugar Con Infinite Gente Y en un momento Más adelante Vamos a hablar Porque creo que Dark Spine Sonic Es un poco mejor Que Super Sonic Pero bueno Vamos a seguir No vamos a compararlos Vamos a la siguiente carrera Mining Mayhem Uno de los peores Bueno De los más difíciles Escenarios del juego Aquí gente Hay que tratar De quedarse Un poquito atrás Eso es Ahora sí Casi nos daba Tenemos una buena Tenemos una buena Tenemos una buena distancia Wow Mi bus No me lo quiten Hay que recordar Que el bus De Infinite Se basa en anillos Y no es invencible No ¿Por qué saltaste? ¿Qué tenemos? 80 Bueno Vamos a utilizarlo Ahora Ok Ese es un buen momento Y nos quedamos Sin poder Pero tenemos Una gran ventaja De distancia Gente Estuvo bueno Estuvo bueno Bien utilizado Este bus A diferencia de Super Sonic Gané a la primera Gente Gané a la primera Y a diferencia de Dark Spine Sonic También gané a la primera Creo que Infinite Es uno de los mejores personajes Todavía A pesar de que ya está Un poco nerfeado Sigue siendo bueno Vamos a darle Con Tails De la película Este personaje Es mi main Ya lo saben Yo ya me sé Todas las estrategias Para ganar con este personaje Espero que no Que no pierda En cuarto lugar Porque Acabo de decir Que soy bueno Así que Sería una vergüenza Que perdiera Bueno Por lo que pueden ver Yo ya soy Más rápido Que mis rivales Ahora lo que tenemos Que hacer Es llenar Los dos ítems De al lado Gente Y dejar El de la derecha Dejar el de la izquierda El de la derecha El tercer ítem Siempre libre Para que podamos Tener Este Este escudo El PEM Y ahora sí Wow Se me laggeó Realmente no importa No Corre Siempre libre Siempre libre Siempre libre Vamos Libre soy Libre soy Ok Voy a gastar el escudo Porque quiero que me dé un Bus Eso es Vamos a alcanzar A garra larga No lo vamos a alcanzar No Y no Nos dio escudo Rápido Eso Gente No puedo creer Que no alcanzamos A garra larga Pero bueno Quedamos En segundo lugar A la primera No estuvo tan mal Gente Creo que me confié demasiado Y por eso perdí En segundo lugar Pero Segundo lugar Bueno técnicamente Es ganar Así que Vamos al personaje Que sigue Que vamos a comparar Con Darkspine Sonic Que es el Werehog No soy tan bueno Pero igual Vamos a intentarlo Vamos a probarlo Gente Son los mejores Personajes del juego Ok 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 Gente Vamos a ver Que tal Con Werehog Que tal Nos va Con Werehog Porque les digo Que no Lo juego Y lo tengo En un nivel Muy bajo Y si Ya sé Que muchos Me dicen Debería de subirlo Más de nivel Pero bueno Gente Como lo voy a subir Más de nivel Si no hay eventos Se me trabó Wow Cuidadito Gente Siempre traten De no Quedarse En medio Porque Oh Ok Muy buena Ahí le di a alguien Le di a dos De hecho Le di a dos No me la puedo creer ¿Cómo? Tomé dos ítems Tomé dos ítems Gente No sé cómo lo hice Wow Ok Vamos 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 Eso es Pensé que ese ataque No era mío No está mal No está mal No está mal No está mal Segundo lugar Estamos en nivel Élite gente Así que no está mal Segundo lugar Creo que nos ha ido bien Con el Warhawk Y creo que ya es momento De ahora sí Compararlos Y dar la conclusión Y decirles Todos los cambios Que la gente quiere En Dark Spine Sonic Ok Ok El tiempo ha llegado Gente De comparar Al Dark Spine Sonic Con las demás Transformaciones Bueno Con los Con los demás Personajes Poderosos Del juego Y creo Que en primer lugar Gente El personaje más poderoso Probablemente Lo pondría Tails de la película Para mí Es el mejor personaje De todo el juego Gracias A su A su escudo Que lo podemos Spamear siempre Y pues Eso nos ayuda Que estemos siempre En la delantera Pero Pero Ah No sé No sé gente Lo pondría en primer lugar O en segundo lugar A Tails Después pondría A Super Sonic De la película Porque aunque yo soy malo Un buen Super Sonic De la película Eh Puede quedar siempre En primer lugar Gente Con ese Super Sonic Puede quedar siempre En primer lugar En tercero Pondría A Dark Spine Sonic A Y en cuarto A Infinite Gente ¿Por qué dejaría Infinite en cuarto? Porque Dark Spine Sonic Su boost Es muy superior Al de Al de Infinite Es Dura muchísimo más Es mucho más poderoso Eh Y no No consume Anillos Gente Digo no consume Si no consume anillos Eso es lo bueno Ah Y pues bueno Ahora ha llegado el momento De que hablemos Sobre los cambios Que van a Que posiblemente sucedan En Dark Spine Sonic Ya que Eh Muchísima gente Se ha estado quejando De los ataques Más que nada De la De la lentitud De los ataques De cuando Cuando Dark Spine Sonic Se ralentiza Después de utilizar Los ataques La gente se está quejando De eso Eh En el servidor De Sega Hardlight La gente La mayoría Se está quejando De Dark Spine Sonic Porque Los ataques Te ralentizan Demasiado Como Siendo Dark Spine Sonic Eh Demasiado Pero demasiado En exceso Están sugiriendo Un balanceo Del personaje Y yo creo Que mi sugerencia Más bien La sugerencia Que yo les di A Sega Hardlight Fue Que Eh Que redujeran La La duración Del bus Porque dura Cuatro segundos Es el bus Más largo De todo el juego Pero Que lo redujeran A tres segundos Tal vez Pero Que los ataques Les redujeran La 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 Ralentización De Dark Spine Sonic Porque pierde Demasiada velocidad Que les reduzcan Esa ralentización Y que Les Reduzcan El daño Que hacen También De esta forma El personaje Queda un poco Más balanceado Y No se queda Muy atrás Cuando hace Cuando Utiliza Sus Sus Movimientos Pero Ya sé Que la mayoría Van a decir Pero Mr. Matter Es que Pues luego Van a poder Spamearlos Y Y va a estar Bien roto Pero Gente Van a hacer Menos daño Y La verdad Es que Los ataques De Dark Spine Sonic Son super fáciles De esquivar En Trofeos Muy altos En la elite Esquivan Todos los ataques De Dark Spine Sonic No los das Normalmente No los das Así que Creo que Esa es la mejor Idea Gente Que reduzcan La ralentización De estos ataques Y Reduzcan La duración Del Boost Gente Y también Reduzcan El daño De estos ataques Ese Ese es el balance Correcto Que le tienen que dar A Dark Spine Sonic Para que no sea Tan Tan malo Gente Pero bueno Díganme en la sección De comentarios Que es lo que opinan Ustedes Gente Yo los estaré Leyendo Y espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Ciao Ciao TRO 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 ¡Gracias!